¡Hola! ¿Qué tal revolucionarios? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre, ya lo sabes, mi nombre es León. Y en esta ocasión les quiero compartir cuáles son mis videojuegos favoritos. Empecemos con el número 1. The Legend of LeGaia. Este juego fue, y sigue siendo obviamente, un RPG que salió para PlayStation 1. Lamentablemente fue un RPG que no fue muy reconocido y que es muy bueno este juego. Tal vez no tienen las mejores gráficas del mundo, pero la historia, el gameplay sobre todo, es muy adictivo y es muy bueno. Desafortunadamente hoy y en la actualidad, conseguir este juego es muy difícil, es muy raro conseguir este juego. De hecho es un juego bastante raro en el mercado. Y me acuerdo que una vez lo vi por Mercado Libre y lo vi en 900 pesos. Y dije, no mames. Digo, es que bueno, me van a matar. Yo sé que puede ser que me maten por lo que les voy a decir. Pero cuando yo era adolescente y estaba recién salido este juego, pues yo lo tenía en un disco copia. Y de hecho fue un amigo el que me lo regaló para que yo lo jugara. De hecho en aquel entonces yo iba mucho a la casa de este cuate porque él tenía el PlayStation 1. Yo lo adquirí un poquito después, entonces por eso empezamos a intercambiar juegos y así, ¿no? Recientemente lo he querido seguir jugando, pero pues el PlayStation 2 que tengo, pues no lee esa clase de juegos. Entonces para mí es virtualmente imposible jugarlo. Si no saben qué es The Legend of the Gaia, pues chéquenlo. Y luego viene el número 2, el cual es Jet Force Gemini para Nintendo 64. Yo recuerdo con este juego que también en mi etapa de adolescente llegué corriendo con mi mamá y le dije ¡Mamá, mamá! ¡Este juego es el juego más chido que ha existido en la historia! Este juego, pues sí, sí lo tengo actualmente. Aquí está la cajita, es del Nintendo 64. Y este juego me fascinó porque tenía los elementos necesarios que me gustan para que me guste un juego, valga la rebusnancia. Estoy hablando de viajes en el espacio, armas, acción y sobre todo los tres personajes que son muy carismáticos. Pero siempre me fui inclinando por tener un favorito. Y los personajes son Lupus, el perro, Juno, el héroe y Bella, la heroína. Entonces siempre me inclinaba más por Bella porque no sé, era más rápida de hecho. Yo recuerdo que batallé mucho para comprar este juego porque pues sí, siendo adolescente y pues no era un niño rico, pues tenía que ir ahorrando mis dominguitos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas lo logré y pues aquí ya lo tengo. El siguiente juego, número 3, es Chrono Cross. Chrono Cross, bueno, como yo les había dicho en el The Legend of the Gaia, cuando era adolescente, este juego lo esperé cerca de 3 años, no, no se crean, 2 años. Porque en Japón salió muchísimo antes. Y ya cuando por fin salió, pues no lo compré original tampoco, me van a matar por eso, yo lo sé. Pero actualmente lo tengo en mi PlayStation 3 y ahora sí ya completamente legal desde la PlayStation Network. Y pues bueno, ya lo saben, el personaje principal que se llama Serge, junto con otros 45 personajes que vas encontrando en el camino, se te une porque hiciste un viaje dimensional, entonces tienes que tratar de viajar a tu dimensión y es un revoltijo. Pero es un RPG bastante, bastante bueno, se los recomiendo. Y por último, pero no menos importante, Mega Man 4. Sí, yo sé que la portada se ve bien pitera y está bien cacha ya, pero... Bueno, es Mega Man 4 y este es mi juego favorito por todos. Y es que no sé, cuando yo era niño, a dos casas de aquí, había un localito muy pequeño en una casa, donde tenían varias maquinitas. Entonces en una de esas maquinitas estaba el juego de Mega Man 4. Recuerdo que un tipo se la pasó juegue y juegue, porque se le metían monedas de 100 pesos de aquel entonces, entonces requería 3, creo que te daba alrededor de unos 10 minutos por vez, ¿no? Algo así. Entonces el tipo pasó el juego y pues todos los niños que nos juntábamos en aquel entonces, estábamos ahí en bola, viendo a ver cómo lo pasaba, hasta que lo pasó. Y entonces cuando lo hizo, pues a mí me emocionó un chingo. Y entonces lo empecé a jugar más y más y más. Y pues conforme pasó el tiempo, lo logré pasar y lo seguí jugando una y otra vez. Y es así como sucedió el hecho de que me gustara Mega Man 4, mi videojuego favorito. Lecciones de vida. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Recuerda regalarme un like y haciendo este viaje por el mundo de los recuerdos, quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Bueno, yo me despido de todos ustedes, recuerda que mi nombre es León. Ya lo sabes, ya lo sabes. Y nos vemos en otro video de Games Revolution Incorporated. No me resta más que decirte que revoluciones tu juego. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!